Jonathan Freudman es un actor venezolano nacido en Caracas el 8 de junio de 1990. En España lo hemos visto entre novelas como Aurora, Mi corazón insiste, Corazón valiente o Eva la trilera. También hasta la fecha de hoy ha participado en otras producciones como Relaciones Peligrosas, En otra piel, Tony la chef, Al otro lado del muro o La mujer de mi vida. Ahora quisiera recordar que en la descripción de este vídeo que estáis visitando vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis encontrar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien con algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Jonathan. ¿En qué telenovela lo habéis visto? ¿Qué papeles os gustaron más? Y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!